Hola suscriptores y público en general, el día de hoy les traemos un unboxing nuevo para el canal y bueno hemos hecho una nueva adquisición la cual es una Alexa quinta generación en color blanco aquí abro un pequeño paréntesis, esta Alexa es la básica la cual tiene un costo de aproximado de 1299 pesos mexicanos y pues de igual manera podemos encontrar la avanzada la cual integra la pantallita con el reloj sin más que decir pasaríamos al desempaquetado principalmente se pueden dar cuenta que trae el logo de la Alexa quinta generación la cual a como la van a ver tal cual cuando saquemos la Alexa de la caja y bueno hemos quitado el sello de seguridad de las cajas las cuales integra, vamos a encontrar cable de corriente manuales y obviamente la Alexa quinta generación en este caso yo adquirí en color blanco la cual me ha agradado más, creo que se ve súper bonita otro punto a diferencia de otras versiones creo que es más pequeña, tiene una mejor calidad de audio vamos a encontrar un botón en específico el cual puedes hacer una pequeña pausa si estás reproduciendo alguna canción o algún podcast entre otras cosas más y bueno sin más que decir creo que esto sería lo único que vamos a encontrar dentro de la caja por si tú querías ver cómo era esta Alexa quinta generación y o estás pensando en adquirirla realmente creo que sí vale la pena, yo ya la probé hace un rato y me ha agradado es más pequeña lo cual pues la puedes poner o puedes tener más espacio ya que no es voluminosamente